Durante su visita en esta ciudad de San Francisco de Macorís, el padre Rogelio Cruz lanzó duras críticas a la religión, asegurando se ha convertido en un negocio. La problemática es que la religión se ha convertido en un negocio. Y al convertirse en un negocio, pues precisamente, tú pones, es mejor que tú pongas una iglesia y no una pulpería, porque la iglesia, tú no tienes que sacar, tú no solamente recoge diemos y cosas de esas. Y entonces, la problemática es entonces que se pierde lo que es el sentido religioso del ser humano, porque el ser humano tiene lo que es ese sentido religioso profundo. Lo que hay que encauzar, ese sentido religioso, ¿para qué? Para en lugar de tú usar la gente para tus beneficios, que la religión y la fe tengan dos características fundamentales, que deben ser liberadora y transformadora. Si no libera y transforma al ser humano, se convierte, pues precisamente, en adormecimiento de la conciencia de la gente. Y es por eso que tenemos este poder adormecido. Agrega, se deben causar al servicio de la transformación de la sociedad. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.